Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Course. Ahora presentando esta serie de Digital Marketers, Influencers. Y en este caso vamos a hablar de uno muy pesado. Gary V. Gary Vernichuk, algo por el estilo, es un apellido de la ex Unión Soviética, ¿ok? Un poquito difícil de pronunciar, pero se le conoce en Estados Unidos como Gary V. ¿Quién es Gary V? Gary V. es un inmigrante, ¿ok? Vino con la familia en el año 78 a Estados Unidos, producto de un intercambio, una facilitación a las comunidades judías de la ex Unión Soviética, y de esa manera es que Gary V. aterriza en New Jersey, ¿ok? En Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué Gary V.? ¿Por qué es tan importante? Gary V. tiene un daily blog que todo el mundo lo sigue. Está en todos los circuitos de YouTube, ¿ok? Cualquier persona que entienda de Digital Marketing sabe perfectamente quién es Gary V., ¿ok? Y de qué manera está hecho. ¿Cómo es que comienza en el mundo de los negocios, ¿no? De como entrepreneur y cosas por el estilo. Él dice que vendía tarjetas de béisbol cuando era chiquito y que ya ganaba 2.000 dólares a la semana. Un poquito difícil de creer, pero bueno, él lo dice. En fin. El tema es que el padre, teniendo 4 o 5 trabajos con mi mi grande, sin siquiera hablar inglés o un inglés muy pobre, un buen día termina lanzando su propia licorería en New Jersey. Esta licorería se transforma después en una suerte de licorería especializada en vino, ¿ok? Y Gary V. que trabajaba ahí, a fines de semana, después del high school, del colegio secundario, con el tiempo termina asumiendo un liderazgo en esta licorería de vino, ¿no? El tema es que en un buen momento Gary V. ya se había metido en todo lo que era la parte incipiente de lo que todavía la social media no existía en ese entonces. Estamos hablando de finales de la década del 90, comienzos de la década del milenio, digamos, ¿no? Pero ya se había metido en todo lo que es Google AdWords, como muy poca gente realmente lo hizo en ese momento. Gary V. fue un visionario, vio que determinadas compañías iban a levantar, iban a alzar vuelo, y creyó que si él lanzaba un canal por YouTube, ya estamos hablando del año 2005, 2006, creo que lo lanzó en el 2007, si no me equivoco, lanza su Wine Library, ¿ok? Donde él exponía los diferentes vinos y cosas por el estilo. Una compañía que vendía 3 millones de dólares, que ya el padre había crecido, anuales, él la termina convirtiendo en una compañía que vende 60 millones de dólares anuales. Eso no es tan fácil de lograr, ¿ok? Te lo dice una persona que conoce de negocios, ¿ok? Y que conozco de todo este mundo de digital marketing. Eso no es tan fácil de lograr, sin embargo, Gary V. lo logró. Una vez que lo logró, esto le dio un perfil público mucho más expansivo, digamos, ¿no? Un perfil mucho más expuesto. A partir de ahí, Gary V. se empieza a meter más en todo el tema de la tecnología. Empieza a invertir, invierte en Twitter, invierte en lo que es ahora Snapchat, invierte en algunas otras compañías de carácter tecnológico. Muchas tenían que ver con dating sites. Incluso tuvo cierta participación en Tinder, algo que él pensó que en algún momento iba a explotar. Explotó. Y siempre ha mostrado un fanatismo muy especial por los Jets, los New York Jets, un equipo de fútbol americano, por supuesto. Y dice que algún día lo va a comprar. Muy posiblemente lo va a terminar comprando. Pero, ¿quién es Gary V. ahora? ¿Ok? Esta es una pequeña introducción para que conozcamos un poquito a Gary V. ¿Quién es Gary V. ahora? Hoy por hoy. Hoy por hoy es una de las personas que más la tiene atada. ¿Ok? Gary V. sabe perfectamente todo lo que es el mundo digital. Porque nadie como él lo conoce de punta a punta. Nadie como él conoce el tema de social media. El problema de Gary V. es un problema que raya más que todo con lo interactivo, pero en términos de personas, el tú a tú. ¿Ok? Es muy difícil tragarse el sapo de Gary V. Gary V. es muy abusivo. Él hace muchas exposiciones diarias. Sobre todo en Estados Unidos, no viaja mucho al exterior. ¿Ok? Su plataforma está en Nueva York. Se acaba de mudar a unas oficinas que dan al Hudson. Gary V. no es una persona que viaja mucho al exterior. Ah, por ahí viaja a London, donde tiene, en Londres tiene una oficina. ¿Ok? Ya su compañía de media, que es el digital marketing, ha crecido tanto que Gary V. tiene en este momento 700 empleados. Incluyendo Nueva York y Londres, ¿no? Por supuesto, hace todas las campañas de grandes corporaciones, corporaciones tradicionales, en todo lo que se refiere al digital marketing. ¿Ok? Y es muy bueno. Tiene un muy buen equipo. Cuenta con un equipo extraordinario. Generalmente, la gente que él contrata es muy joven. ¿Ok? Llámese 19, 20, 21 años. Muchos son, este, algunos graduados universitarios, otros que simplemente se han retirado de la universidad. Una tendencia muy, muy particular en lo que se refiere a la gente que está metida en el mundo tech. ¿Ok? Y que son los que generalmente tienen éxito. Cosa muy curiosa. ¿Ok? Yo que me tragué el sapo de toda una carrera, un poco de grado, yo se los digo. Yo estoy muy agradecido a mis padres, ¿no? De la educación que recibí. Pero hoy por hoy ya no es tan necesaria. ¿Ok? Pero ese es un tema aparte. Gary V. En sus exposiciones, Gary V es muy directo, muy frontal. Me parece que es un poquito mal criado. ¿Ok? Habla palabras muy, muy, muy crudas, muy rudas. Habla muy malas palabras. Se le hace el lujo porque él siente que es mejor que tú. ¿Ok? Y él te lo dice. Yo soy mejor que tú. Él te lo dice claramente. Él le dice a toda la audiencia, de todos los que están acá presentes, ninguno es mejor que yo. Uno de los pilares a los que él acude es que él trabaja, él dice trabajar más que todo el mundo. Él dice que trabaja 18 horas diarias. ¿Ok? Yo conozco gente que trabaja un poquito más que eso. Es más, yo en algún momento de mi vida, por 7 años, trabajé 17 horas diarias, 16, 17 horas diarias y nunca dije nada. Él se lo dice a todo el mundo y se lo reprocha. Él le dice a todo el mundo, es un escupitajo casi en la cara, les dice que él sabe más de social media. Acaba de cumplir 40 años. Que cualquiera de los que estén presentes, así sean millennials. ¿Ok? Los millennials lo adoran, por supuesto. Eso queda claro. El tipo es muy agresivo. Tiene un concepto que se denomina self-awareness. ¿Ok? Self-awareness quiere decir que para Gary Vee, más que involucrarte en el mundo del digital marketing, de todo lo que es la tecnología online, más que tomar esa decisión, tendrías que hacerte la pregunta si tienes la pasta para ello. Gary Vee piensa que mucha gente cree que conoce del tema, cree que tiene esta capacidad, sin embargo no la tienen y se terminan frustrando. Gary Vee dice que el 95% de la gente que incursiona como entrepreneur termina fracasando. ¿Ok? Lamentablemente la cifra de Gary Vee es una cifra muy precisa. ¿Ok? Es una cifra de Forbes, es una cifra de Business Designer, es una cifra de INC, ¿Ok? Es una cifra de TechCrunch. ¿Ok? Todo el mundo lo dice. El 95% de la gente que se mete en negocios como entrepreneur, startups, termina fracasando. ¿Ok? De modo que no está muy lejos de la verdad. El tema es que lo dice de una manera muy violenta. Él tiene un blog y en este blog él habla mucho de lo que tienes que hacer y de lo que no tendrías que hacer. No te da las pautas, no te tira la aposta, ¿Ok? Él no te dice las cosas así desmenuzadas, tendrías que utilizar este tipo de tecnología o tendrías que hacer esto. Él no es como Frank Kern, que de repente Frank Kern sí te tira esa aposta, ¿Ok? O Mario Brown que sí te tira esa aposta también. Gary Vee es más que todo un tipo más filosófico, ¿Ok? Él te dice por qué tendrías que hacer algo y por qué no tendrías que hacer algo o por qué te tendrías que retirar del todo del mundo del entrepreneurship, ¿Ok? Por qué no tendrías que ser un emprendedor. Está más focalizado en por qué no lo tendrías que hacer más que en por qué lo tendrías que hacer. Esa es la parte que no me gusta de Gary Vee. Gary Vee espanta mucho a la gente, ¿Ok? No solamente insultándoles, sino que los espanta porque les termina diciendo, tú no sirves para esto, ¿Ok? Y eso es un poquito delicado. Es un fulano que ya está rondando el orden de casi los 700 mil followers en YouTube. No tiene el perfil de Casey Neistat, por ejemplo, pero sí tiene un perfil muy similar al de Ty López. Muy similar, muy similar. Lo que pasa es que Ty López, siendo un tipo muy soberbio, no insulta a la gente. Gary Vee es un tipo, además de soberbio, es un tipo que sí insulta a la gente, ¿Ok? Mucha gente se lo agradece, mucha gente necesita un par de bofetadas para despertar, ¿Ok? Él considera que un entrepreneur no tendría nunca que buscar un trabajo, ¿Ok? Yo estoy en desacuerdo con él. Yo pienso que para comenzar un entrepreneur debe tener un trabajo convencional, ¿Ok? Es mi opinión personal. Gary Vee piensa totalmente lo contrario. Gary Vee piensa que un entrepreneur tendría que dedicarse solamente a generar negocios. Sobre todo negocios de carácter tecnológico. No es tan fácil. En algún momento hay que pagar la renta, en algún momento hay que pagar el seguro del automóvil, en algún momento hay que comer y se necesita guita, ¿Ok? Eso no cae del cielo ni de esta palmera. Entonces, Gary Vee es un digital marketer que ha tenido muchísimo éxito. Actualmente ya ha lanzado dos o tres libros. El último libro es Ask Gary Vee, hashtag Ask Gary Vee. Si lo quieren comprar lo venden en cualquier site de venta de libros y sobre todo en Amazon. Yo pienso que Gary Vee va a crecer más, ¿Ok? Pienso que va a tomar más terreno. No va a llegar al nivel de Casey Neistat, ¿Ok? No lo creo. Aparte no se dedican a lo mismo. Gary Vee tiene un circuito muy bien focalizado y Casey Neistat tiene un circuito también muy bien focalizado. Son dos aguas que no necesariamente se juntan, aunque han grabado videos juntos. Son muy amigos, son muy amigos. No tanto Gary Vee con Tai López, a pesar de que han grabado juntos, no son tan amigos. Porque ya en ese video, búsquenlo ustedes, hubieron ciertas reyertas, ¿Ok? Ciertas trifulcas entre los dos, donde Tai López se tuvo que tirar un poquito para atrás, ¿Ok? Porque Gary Vee es muy agresivo, es muy malcriado, muy malcriado. Pero es muy exitoso, si lo siguen, yo se los recomiendo. Vale la pena, vale la pena el tipo te tira unas postas interesantes, son de carácter filosófico. No te tira postas tecnológicas, ¿Ok? Hacen muchas predicciones en cuanto a qué app va a tener éxito, lo cual es muy interesante. Confía mucho en su equipo, ha despedido a algunas personas y él considera que cuando se despide una persona, debes mantener el contacto con esa persona. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, lo respalda el éxito a todos estos entrepreneurs. Los respalda el éxito, ¿Ok? Lamentablemente el éxito es un parangón que debe buscar todo digital marketer, ¿Ok? Si tú me estás escuchando, debes buscar el éxito. Lamentablemente es así, te lo dice Miguel, que él ha peleado, que a los escupitambos, a las patadas, he sudado mucho y nadie me ha regalado nada más que mis padres una excelente educación. ¿Ok? Terminé la facultad y adiós. ¿Ok? Yo me la banco solo. Independientemente de los privilegios que tuve creciendo, ¿No? Cuando era chiquito y cuando era adolescente. Gary Vee es una persona que tienes que mirar, es una persona que tienes que seguir, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Vale la pena. Sabe mucho de negocios. Sabe mucho dónde estás parado, cuáles son tus talentos, qué se puede hacer con esos talentos y a dónde debes apuntar. Gary Vee siempre te va a formular la siguiente pregunta. ¿Dónde estás en este momento? A Gary Vee le gusta que tú le muestres lo que estás haciendo. A partir de ahí, Gary Vee te dice a dónde puedes llegar. ¿Ok? Y esa es la razón por la que Gary Vee ha sido elegido como nuestro segundo Digital Worker de YouTube. No es un YouTuber, por si acaso. Yo soy Miguel para Millos Cars. Ya regresamos con el próximo Digital Worker Celebrity. Bye, bye. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.